Cuenta completa, tres bolas, dos se trae. Malo el envío de la cuarta, un cero boleto del picheo de Guantánamo. Se llenaron las bases, otra vez. Se va por once, va a ser por dos. Bueno, me decía Nelio que en Pinar llovió, se paró el juego, pero se pudo acondicionar y así es. El Pinar, la isla, y Mayaveque vi aclara que igual la lluvia pues había detenido el juego.